NUTRICIÓN Que es todo ese ámbito de la nutrición, de los alimentos que nos van a hacer alguna función en nuestro organismo. El día de hoy te quiero hablar de un tema súper interesante, súper importante que es la salud digestiva, ¿ok? Cosas que tenemos que tener en cuenta para nuestra salud digestiva. Punto número uno, evitar definitivamente el estreñimiento. Ahorita es común que de pronto tengamos ese padecimiento porque el consumo de agua baja, estamos en casa, de pronto no tenemos la misma actividad, no nos da sed y es probable que pueda estar sucediendo. Pero otra cosa súper importante por lo que igual puede estar sucediendo es que tenemos un mayor consumo de alimentos pensando que es hambre y no tanto sed. Así que súper importante siempre que quieras comer fuera de tus horarios que busques primero consumir líquidos y de ahí veas si es que no es sed lo que tienes en vez de hambre, ¿ok? Importante aumentar el consumo de fibra, tenemos muchas opciones, por ahí también les voy a compartir algunas recetas de galletas altas en fibra que nos van a ayudar a nuestra digestión para que tengamos ese aporte de fibra todos los días. Pero definitivamente el mayor consumo de fibra que debemos de tener es a través de nuestros vegetales, así que recuerda consumir todos los días, desayuno, comida y cena, por lo menos dos porciones de vegetales y entre las comidas tus colaciones que sean de verdura y no de papitas o de cualquier este alimentos industrializados, ¿ok? Otra cosa importantísima es que ahorita probablemente estés en situaciones que nos generan un poco de angustia, nos generan un poco de estrés y eso también se ve reflejado en nuestro sistema digestivo con gastritis o con colitis. Entonces la recomendación es que incluyas en tu día a día probióticos, ¿ok? Probióticos son estas bacterias benéficas para nuestro organismo que aparte de que nos van a ayudar a evitar gastritis, colitis, estreñimiento, también nos van a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico, lo cual es sumamente importante en este tiempo. Recuerda que tocamos madera que no nos toque, pero si nos toca estar en contacto con el virus, la única manera que tienes tú de contrarrestarlo es con tu sistema inmunológico, ¿ok? Recuerda que no hay alimentos contra el coronavirus, sí hay alimentos que nos protegen o nos ayudan a tener una mejor función de nuestro sistema inmunológico y uno de ellos son los probióticos. Entonces, importante, probióticos en tu día a día, podemos consumirlos de diferentes maneras, una de ellas son todo lo que son los complementos con probióticos, recuerda que no deben tener nada de azúcar, que deben de tener una buena cantidad de bacterias benéficas y que deben ser consumidos todos los días, ¿ok? Lo más recomendable es que los consumas antes de tus alimentos, es decir, en ayunas, así que te recomiendo que busques una opción de probióticos. Si tienes alguien de confianza que sepa del área, ya sea médico, gastro, nutriólogo, dietista, si no te puedes acercar con toda confianza en mí para hacerte una recomendación de un buen probiótico y que lo incluyas todos los días. Así que evitemos, por favor, que nuestro sistema digestivo se colapse, evitemos que nuestro sistema digestivo sufra, evitemos el estreñimiento, evitemos todo lo que son las cuestiones de gastritis, colitis, recuerda mantener una alimentación saludable todos los días, evitar el consumo de alimentos procesados, a aumentar el consumo de alimentos naturales y mantenerte tranquilo, ¿ok? Estos tips nos van a ayudar a mantener un sistema digestivo mucho más saludable desde la alimentación. Si por ahí ya estás sufriendo algún tipo de estreñimiento de gastritis, de colitis, con toda confianza puedes consultarme, consultar a un experto, no te automediques, mejor busca a través de los alimentos que tu organismo vuelva a hacer sus funciones naturales. Espero que esta cápsula te haya gustado, te haya servido, recuerda que estamos en contacto a través de mis redes en Instagram, Anaid.fit, Anaid con D al final, o en Facebook, PonteFitFusion, para cualquier duda, cualquier aclaración, y espero que sigan en casa, se sigan cuidando y que su sistema digestivo siga trabajando al 100. Bye, bye.